Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Por si no me conoces, yo soy Andrea Flocas y en el video de hoy te tengo otra reseña de la marca Cosmetic Lab. Anteriormente en el canal habíamos probado la marca Cosmetic Lab, pero en sombras. Esta vez me encontré un set de labiales, trae 7 piezas y su precio está de infarto, cuesta $69 pesos. Estamos hablando de que cada labial te sale en $10 pesos, pero ¿qué tal salen los labiales de Cosmetic Lab? Ok, si quieres puedes ir directo a la reseña de los labiales, pero quise dejarte el mini tutorial de lo que traigo en los ojos y el rostro. Como ves ya encontré mi bálsamo labial, empecé por hidratar mis labios. Ahora con esta brocha estoy aplicando mi base de maquillaje y como es un tono más oscura que el color de mi piel, solamente aplico corrector claro en las partes altas de mi rostro. Aplico un poco de polvos traslucidos en las partes donde aplique corrector. Después estoy aplicando un poco de rubor mineral y voy a hacer las cejas con el color claro de este set de cejas. Como ves ya hice un ojo, ahora voy con el otro. Voy a estar utilizando la paleta de Cosmetic Lab. Aplico un poco de primer para sombras en todo el párpado. Y el primer color que voy a aplicar en toda la cuenca va a ser este café. Ahora tomo este morado con otra brocha y lo aplico en el ángulo externo del ojo. Ahora el mismo morado que apliqué en el ángulo externo lo aplico en la línea de las pestañas inferiores. Con otra brocha tomo este color como salmón que tiene brillos y lo aplico en todo el párpado móvil hasta llegar a la cuenca. Ahora tomo un lápiz en color café y hago un delineado por encima de la base en las pestañas superiores. Tomo un poco de esta sombra y la voy a estar usando para difuminar la línea inferior. Voy a rizar y aplicar pestaña postiza y vuelvo. Ahí están las pestañas, por último voy a hacer un delineado en el ángulo interno y en el externo. Como les decía es un set, trae 7 piezas, viene en esta cajita. Acuérdate que esta marca la encuentras en Walmart o Bodega Ahorrera. Últimamente he visto que también la están vendiendo por Mercado Libre pero es revendido y cuesta muchísimo más caro. Pero bueno, el caso es que estos son 7 labiales en barra y a simple vista parecen ser como satinados o humectantes, no se ven mate. Y así como ves la caja es como te la venden. En la parte de abajo dice Cosmeric Lab, lápiz labial, 7 piezas, ingredientes, instrucciones, aplique sobre los labios, advertencia, evite el contacto con los ojos si esto ocurre en juaguerín con agua. Nuevamente, hecho para Nueva Walmart México, marca registrada, propiedad de Walmart de México. El contenido, 7 lápices labiales de 3.4 gramos cada uno y su lote. Su sello de que una vez abierto se duran 12 meses. Como les decía su precio es de 69 pesos, lo he visto varias veces como por temporada, lo he visto en Navidad y en 14 de Febrero en Bodega Ahorrera. La caja viene envuelta con cinta adhesiva que ya le quité porque les platico que el labial que viene en medio ya lo usé, de hecho hasta está manchado. Voy a hacerles swatch de cada uno en el brazo y después los vemos aplicados en los labios. Así es como se ven los 7 tonos. Este es el primero. Voy con el segundo. Así es como se ve. Así se ve el tercero. Este es como satinado, tiene como unos destellos. Voy con el cuarto. Este es el que ya había usado y está como derretido. Así es como se ve. Este es el quinto. Me gusta mucho el color de esta barra. Voy por el sexto. Este es un súper rojo, pero pigmenta rosa. Y voy por el séptimo y último. Así es como se ve. Ahí están los swatches. Este último es como shedron. Este en el empaque se ve rojo, pero pigmenta rosado. Este es un fuchsia, me gustó mucho el swatch. Este es un nude entre rosa y café. Este es como un coral, pero satinado. Un nude, pero más claro y se ve mate. Y este es un café como chocolate, que igual tiene un acabado medio mate. Ahora vamos a verlos en los labios. Ok, como siempre les digo, previamente tengo hidratada mi piel y aplicado mi bálsamo labial. Esta vez voy a reaplicar un poquito más. Y les comento que igual me hice una exfoliación para no tener pellejitos en los labios. Con mi dedo voy a retirar el exceso. Después paso un poquito la brocha con la que apliqué mi base de maquillaje para neutralizar el color de mis labios. Voy a tratar de irlos aplicando de más claro a más fuerte. Empiezo con este que es el coral como satinado. Vamos a ver qué tal se ve y cómo se siente en los labios. Sí, es una fórmula cremosa e hidratante. Se siente muy suave y así es como se ve el color. No huele a nada, ni bonito ni desagradable. No tiene olor. Desmaquillo este tono y entre cada labial voy a volver a aplicar un poco de lo que resta de base en mi brocha. Ahora voy con este que es un nude como rosita, como del color de mi fondo. Este se siente seco. Sí está un poquito seco, de hecho no se puede como mover con los labios, se queda pegado. Digamos que es un color como más pálido al anterior y el acabado se ve mate. Me recuerda al natural de Jordana. Ahora voy a ir con este que a simple vista yo pensé que sí era como más oscuro. Pero es un naranja bajito, medio transparentoso. Se vio en el swatch, así que vamos a ver qué tal se ven los labios. Este se siente súper suavecito. Digamos que hasta ahora han sido nudes. El primero fue como más rosa, el segundo fue más pálido y este es totalmente naranja. El acabado de este me gustó mucho, está hidratante. Que a simple vista se ve súper rojo, pero en el swatch se vio transparentoso. A ver qué tal se ven los labios. Yo lo sentí como tipo bálsamo, como el labello de cereza me parece que es, que tiene un poquito de color. Se siente súper humectante y está clarísimo que no es el color que viene en la barra. Esto es como un rosa Barbie o chicle. Ahora voy a ir con este que se ve súper rosa, rosa Barbie. A ver qué tal se ven los labios. Hasta ahora los que me han gustado más es este que es como café naranjoso y el rosa Barbie, rosa chicle. Así es como se ve. En mi Instagram y Facebook les voy a estar dejando una foto con todos los colores en los labios para que vean la diferencia entre uno y otro. Así que te invito a que me sigas. Por aquí te voy a estar dejando mis redes sociales. Y una vez aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal y me platiques en los comentarios qué te gustaría ver en los próximos videos. Ok, esta vez sí me va a tocar aplicar un poco de base sobre la brocha porque ya traigo los labios bien rojos. Vamos por el penúltimo que les digo, este ya lo había probado. Es un color nude medio muy rosa, medio cafecito, medio que tiene algún tonito rojo por ahí. Checa cómo se me ve en los labios. Este igual es tan humectante, se te desborda si no traes lápiz delineador. Y así es como se ve. Justo el que ya había probado es el que menos me gustó. Viene como muy aguadito, que parece que se va a deshacer, como que se está derritiendo. Y ya por último voy a ir con este que en el swatch se ve café y un poquito parchoso. Digamos que es el más oscuro que viene en el set, a ver qué tal se ven los labios. Para mi color de piel me queda muy bien en tonos nude, como si fuera un tono del color de mis labios. Uy, este me encantó. El color, la textura. Al aplicarlo sí se siente medio seco, pero no me hizo parches como en el swatch. Ok, vamos con las conclusiones. ¿Qué tal salen los labiales en barra de Cosmetic Lab? La verdad es que para el precio están súper bien, como ya les había mencionado en la reseña anterior de la paleta de sombras. Tenemos una gama de colores rosas, nudes, medio naranjosos. Lo que me gustó mucho es que hay un satinado, hay uno que parece bálsamo labial, dos medio mates, pero sin dejar de ser humectantes en los labios. El precio está súper bien, fácil de encontrar. No tenemos colores tan oscuros, tan intensos más bien. Son como colores de diario, que puedes ponerte con un simple delineado en los ojos y de diario traer uno de estos labiales en tu bolsa. Así que les doy un súper like, a excepción de este que ya lo había probado antes de abrirlo aquí con ustedes. Entonces, ese de plano no me gustó ni el color, ni la textura, ni nada. Pero de ahí en fuera los otros seis están muy bien y usables. Así que sí se los recomiendo. Platícame en los comentarios qué te pareció esta reseña y qué te gustaría ver en los próximos videos. Recuerda de seguirme en todas mis redes sociales, que te las voy a estar dejando por aquí y en la cajita de descripción para que estemos en súper contacto. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando se estrena un nuevo video en el canal. Yo soy Andrea Flocas y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete!